Fácil, de forma gratuita, hasta la puerta de la casa y sin contraindicaciones, las personas poco a poco completan el esquema de vacunación contra el COVID-19. Está bueno que andan haciendo esto porque mucha gente no tiene tiempo en ir a vacunarse. ¿Qué dosis le aplicaron? La segunda. A todas nos falta una dosis. ¿Ah, tiene una segunda dosis? Sí, ya, sí. ¿El refuerzo entonces? Exacto, el refuerzo. Ahora que va avanzando en esto de la vacunación, ¿cómo se siente? ¿Cómo le hace sentir esto? Bueno, la verdad es que yo me siento, ¿cómo le podría decir? Mejor. Claro que sabemos muy bien que esto no es la cura total. Siempre hay que andar protegido. Es importante para salvar su salud. Y les invito a que se vacunen, porque es importante. ¿Qué vacuna le toca a usted? No, yo ya me vacuné. ¿Ya como tú les quemas? ¿Cómo se siente ahora? Pues bien, gracias a Dios. Los brigadistas se movilizaron por las más de 1.500 viviendas del barrio, pero también se hagan la tarea de hacerlo en las instituciones. Estamos en todos los barrios de Managua, estamos también haciendo asistencia a las diferentes instituciones para poder brindarle la vacunación al 100% a las personas. Estamos siempre vacunando con las primeras dosis, segundas dosis y los refuerzos. No, no hay ninguna contraindicación, al menos pues de que haya tenido alguna sintomatología, se tiene que esperar aproximadamente un mes. Explicó que si la persona extravió la tarjeta de vacunación, igual se puede inyectar, pues los trabajadores ingresan a una base de datos donde está registrada toda la información. Recordó poner en práctica las medidas de higiene y bioseguridad para prevenir el contagio del virus. Celia Méndez, Lomero TV Noticias.